La Nube La Nube El alma escucha la música negra de su soledad La Nube Esta mi vida como el desierto Silencio eterno, piedra y horror Un caminante Llegará un día Ya será tarde Para un amor La Nube La Nube La Nube La Nube La Nube La Nube La Nube